Malcolm Little nació en Omaha el 19 de mayo de 1925, proveniente de una familia demasiado cargada en la tragedia. Su padre, quien fuera un predicador, sería asesinado por un grupo de Ku Klux Klan y su madre terminaría internada en un asilo mental tras la pérdida de su esposo y de su casa que fue incendiada. Malcolm quedó abandonado a los 14 años y su vida fue dedicada a hacer lo que pudiera hacer para subsistir. La juventud de Malcolm terminaría inmiscuida en drogas, en violencia, en sexo y en robos a mano armada hasta que terminaría en prisión en enero de 1946. Fue en prisión que conocería la predicación del musulmán Elaya Mohammed, que encontraría su destino para cuando pudiese salir de la cárcel. La de ser una voz que, de acuerdo a sus palabras, destruyera a los viles. Cambiaría su nombre a Malcolm X, rechazando su apellido original que era Little, en virtud de aquellos a los que, pues, de su condición no tenían o tuvieron voz. Y su dedicación a las actividades de la Nación del Islam lo volvieron una figura central. Predicando en Detroit, fue un líder en Filadelfia y finalmente en Nueva York. Malcolm fue radical en su discurso que defendía a la raza negra frente a los daños y odios causados por la civilización blanca y, por ende, se volvería objeto de humillación y controversia. Sobre todo en relación con otros movimientos revolucionarios de los sesentas y sus figuras, ya que Malcolm encontraba, pues, muy contrariada la idea del mucho más popular Martin Luther King, a quien veía apacible y producto de una asimilación de ideas blancas que seguían motivando la falta de orgullo de su gente. No obstante, el discurso de Malcolm tendría éxito dentro de otras formas. Comenzaría a tener relaciones con jefes de Estado dentro del Tercer Mundo y roces con líderes comunistas como Fidel Castro. Y de manera más notoria se volvería amigo de Cassius Clay, quien se convirtió al Islam y adoptaría el nombre de Mohamed Ali, el boxeador. Malcom terminaría siendo demasiado controversial para el bien de la nación del Islam. Vería incongruente la depredicación de su líder y de su estilo de vida descontrolado, porque abogaba por ser como fiel y tenía muchos hijos por todas partes, y en medio de una censura de la organización en donde se volvió figura non grata, Malcom formaría su propio movimiento que abogaba por la gente negra, pero que comenzaba a ser crítico de sus anteriores posturas. Sobre todo suavizando un poco la relación extremista frente a las personas blancas. Desgraciadamente, Malcom, quien ahora tras su viaje a la Meca era el Haj Malik el Shabazz, fallecería en medio de un discurso asesinado a sangre fría el 21 de febrero de 1965. La tragedia y vida y esfuerzo de Malcom X tiene implicaciones dramáticas que, por supuesto, Hollywood quiso aprovechar, incluso de manera bastante grosera a poco tiempo de haber fallecido el activista. Tan solo dos años después, en 1967, Marvin Ward se hacía de los derechos de su vida y de la autobiografía de Malcom, supervisada por Alex Haley, y buscaba plasmarla a la pantalla grande, a lo que vendría siendo una serie de decisiones muy fallidas, por no decirlas de otra forma malditas. La primera de ellas fue que Ward consiguió como guionista al grandioso, uno de los mejores autores, a James Baldwin, autor del Cuarto de Giovanni y si la calle Bill pudiese hablar. El problema es que Baldwin por ese entonces padecía de un cuadro severo de alcoholismo en medio de su hartazgo con la nación del Islam, que se entrometía demasiado en la investigación que hacía para ver cómo quedarían representados en la versión final de la película. Baldwin después remarcaría que preferiría ser azotado o encarcelado que repetir la odisea de escribir sobre Malcom X. No es una aventura que uno le permite a su amigo o hermano. Fue una apuesta que sabía que podría perder y que lo hice. Fue un mal día en las carreras de caballos, diría. A pesar del deteste de Baldwin y de omitir su nombre en el proyecto, que quedará como resultado final, el guion que hizo de Malcom X quedó como el específico para Marvin Ward y quien le pidió una revisión a Arnold Pearl, quien trabajó en este hasta 1971 para fallecer ese mismo año y dejando a Ward con un material que pudo traducir en forma de documental para 1972, con la voz de James L. Jones, Darth Vader. Otras que intentaron aproximarse a Malcom X fueron Calder Willingham, que era un experto en épicas, tras haber trabajado en Sendas de Gloria y Espartaco de Stanley Kubrick y el puente sobre el río Kuwait de David Lean, pero su guion nunca terminó pulido del todo. E incluso el legendario y estudiado David Mamet y el ganador del Pulitzer Charles Puller intentaron hacerlo, pero todo fue en vano. Y de parte de los directores, por mucho tiempo estuvo Sidney Lumet inmiscuido en la adaptación y contemplaba a Richard Pryor como Malcom y Eddie Murphy como Alex Haley, lo que da a entender que la intención de este era de plasmar a la película como la entrevista de los personajes a la hora de escribir la biografía. Fue hasta 1990 que Norman Eubinson se unió a la producción de Malcom X. Eubinson tenía reconocimiento por haber dirigido Al calor de la noche en 1967 con Sidney Poitier, el cual no ganó ni estuvo nominado a Mejor Actor en los Premios de la Academia, pero sí Rod Steiger. Qué chido, ojalá no hablemos de algo tan estúpido como esto en esta cápsula. Eubinson tenía nombre y con ello atrajo a una figura demasiado importante para que Malcom X surgiera, Denzel Washington. Washington ya había ganado un premio de la Academia con Gloria de Edward Zick en el año 90 y era particularmente agraciado no solo por el parecido de Malcom en la vida real, sino a su conocimiento de este tras haber interpretado al activista en teatro por allá de 1981 con mucha celebración. Todo parecía viento en popa y luego apreció Spike Lee. Spike Lee ya por ese entonces era un director experimentado con haz lo correcto, siendo una pieza clave del cine afroamericano de 1989, del que no fue pues totalmente apreciado en su momento. Y encima de sus apariciones de comerciales y películas rentables de temática racial, era la principal figura afroamericana del momento. Lee siempre tomó a la figura de Malcom X como una que le gustaría tomar como proyecto de ensueño y cuando supo que Eubinson la dirigía, no hizo otra cosa más que la de criticar la decisión de Warner Bros. porque Eubinson, quien es un hombre blanco, tomaría una figura central de los movimientos revolucionarios en contra de la segregación del país y de acuerdo a Lee, esta era una situación de inexperiencia dada su condición de nacimiento. Las quejas de Lee cobraron sentido de pronto en la comunidad afroamericana y de pronto una película que avanzaba demasiado rápido se detuvo entre protestas y de acuerdo al estudio aproximadamente 200 cartas que recibían diario insultando la decisión. Eubinson de manera amena tomó la crítica y saldría del proyecto, digo, no le quedaba de otra, y Spike Lee, quien había logrado su cometido, terminó posicionado en la película de sus sueños. Malcom X, primero debo advertir, es una película larga, son casi cuatro horas de duración. Sobre advertencia no hay engaño porque esta es una de las películas comerciales más largas de todos los tiempos, pero que eso no evite a los curiosos de poder presenciar en pocas palabras una obra maestra. Lo que Spike Lee hizo con Malcom fue trazar, gracias al tiempo que tuvo, una película que retrata de forma bastante atinada el progreso ideológico de su figura central y encontrando una senda dramática que lo hacía tan potencialmente adherido a las insinuaciones dramáticas. Lo mejor de todo es que Lee, quien también reescribió el guión, encuentra un paso estructural en su película en tres actos. La primera de ellas se nos presenta a Malcom como un vago pendenciero y matón que intuye, como uno que se aleja de su color de piel y que constantemente sufre de abusos por ésta. Es un hombre fallido y que en medio de las drogas y de ser infiel intenta emular lo mejor que puede hacer a Humphrey Bogart con su mejor amigo, aunque constantemente recibe una especie de revelación cuasi divina y para nosotros en forma de flashbacks de lo que fue su infancia y la idea de su padre como un hombre que a su edad ya era responsable y tenía un cargo moral que terminaría con su vida. La segunda parte atiende a estas complejidades del destino de Malcom atendiendo la prisión y encontrando un gozo de fe y de sentido que, honestamente, aun si uno no comulga con las ideas presentes, no se puede negar esta belleza y esfuerzo de su parte, de encontrar un sentido de tu vida. Malcom pasa de ser un ignorante a una persona mucho más aguda y atinada en sus críticas hacia la comulgación de la fe católica y cristiana blanca, siendo un satanás para aquellos que encuentran incómoda su retadora idea y condición que de pronto adquiere una militarización. Es en el segundo acto que Malcom se vuelve este hombre radical que la leyenda teme porque era excelente en su capacidad de oratoria y en donde su crecimiento de ego y de labor de campo va de la mano con su matrimonio y como principal figura de la nación del islam, la más popular, o sea, no el padre de la nación del islam, en donde Denzel Washington ofrece una interpretación magistral con un control de sus ojos casi en una personificación muy villanesca para ajenos, pero sobre todo de un hombre al control de su esfuerzo y que realza y defiende a su comunidad. Y el tercer acto es el más fuerte a mi parecer. Ya se nos ha presentado a Malcom en su punto ajeno a lo que lo conocemos y el que entendemos como el que generaba este pánico entre la gente blanca. Ahora nos resta ver su caída por mantenerse fiel a sus convicciones. Malcom se muestra puro y como una figura mesiánica que en contra de las incongruencias de su gente termina desterrado, ahora irónicamente postulado como una amenaza y en donde además termina siendo acosado no solamente por la nación a la que le dio alimento de fe y servidores, sino también de las instancias gubernamentales que ahora lo ven como un monstruo. Un monstruo capaz de convertir al comunismo. Ya ven, este pánico que tenían los gringos. Malcom tiene revelaciones en estos momentos como la obra y acción de su patriarca y entiende que en medio de estos acosos a su familia, que honestamente te dejan la piel de gallina, lo que queda es entender su mensaje y misión de vida. Y esto es histórico, con una película que se filma en la Meca por primera vez de ficción y en donde Malcom hace una comunión con su dios, con su mensaje y con la gente que lo rodea, quienes terminan siendo un abanico de identidades raciales que cambian su radicalismo. No su defensa a los negros y su orgullo como nación que ha sido oprimida ni en el olvido del dolor, pero sí en esta revelación de que, pues de verdad, hay labor de amor más allá del odio que los demás adquirieron a su mensaje y discurso. Y con ello su fortaleza que va siendo desmoronada entre la poca paz mental que tiene y hasta su aspecto físico y su labor como predicador termina en una descarnada muerte que Spike Lee no deja a la imaginación y en donde usa un cuarto elemento extratemporal dentro de Malcom X, el que abre y cierra la película. Abre la película con un discurso de culpa hacia los blancos entrelazando las palabras de Malcom con el video de la golpiza de Rodney King por parte de los policías en 1991. Recordemos, la película es del 92, es muy reciente. Y la bandera de Estados Unidos en llamas para formar la X de su protagonista. Porque de esta consideración de la violencia racial y que formó la defensa de Malcom y otros de su labor es algo que no ha pasado como mentiras y algo que la gente no podría decir que no existe. Es la crudeza de revelar que no importa los casi ya 100 años de existencia de Malcom y de su proeza, todo ha seguido siendo igual aunque pues muchos gringos en ese entonces pegaron el grito por ver la bandera en llamas. No, ¿cómo se les ocurre? El cierre utiliza el mismo órgano crítico con un no imposible de llorar momento en donde el discurso de Ossie Davis que dijo en el funeral de Malcom es repetido con imagen de archivo y videos caseros de este mostrándolo como un hombre noble y que debería ser atendido más allá del temor. Y con Enzo Mandela enseñando en una escuela de niños africanos el discurso de un hombre que ahora sobrepasa fronteras y naciones un hombre que ahora su función de ser una X para la adopción de su imagen y discurso pues a la Espartaco pega en futuras generaciones que no lo quieren olvidar. Es una esencia de Malcom X una película que no tiene comparativa ni dentro del cine de Spike Lee ni en el de causas sociales una película que además exprime al 100% la capacidad de producción de sus allegados sobre todo considerando lo problemático que fue. sea la foto de Ernest Dickerson muy influenciada por la de Vittorio Estoraro y sus ocres en el padrino para pasar a recrear el grano televisivo y la imagen moderna en un arco que cubre un siglo de potencia visual la música noble y triste de Terrence Blanchard que es un común de Spike Lee y el diseño de producción de Wynne Thomas que es tan revelador en su fidelidad del tiempo y como una acción poética en función a la luz de Dickerson. Malcom X fue una película controversial antes y después de Spike Lee y una lección dura para Warner Bros quienes veían con horror como la película que originalmente pues debía costar 28 millones de dólares ahora pasaba a los 44 y duraba 4 horas de manera comercial. El estudio remataría y sacaría pues a colación argumentando que se rompió una cláusula de contrato de término de filmación por el aumento de presupuesto con Spike Lee y que negaba rotundamente la duración original de 4 horas para que fuera de 2 horas con 15 minutos o sea, nada. Spike Lee armó un tremendo escándalo y con justa razón porque argumentaba que para ese entonces JFK de Oliver Stone que se estaba montando era una película de más de 3 horas de duración del estudio y de una figura política importante por lo que debía surgir la misma equidad de tiempo a una figura afroamericana. Al quitarle el control de la producción a Spike Lee pues este no tuvo otra más que la de buscar apoyo económico para pagar los que le quedaban. Primero cedió parte de su salario para terminar la película y después obtuvo apoyo por parte de la comunidad afroamericana popular de Estados Unidos como Michael Jordan, Magic Johnson, Mohamed Ali, Prince, Janet Jackson y Oprah Winfrey dando bonos para que pudiese completar su película. Esto pues a pesar de que la publicidad y las discusiones y entrevistas que decía del estudio de que no tenían pues no tenían un pedo con Spike Lee, en realidad sí lo tenían y llegó a afectarlo de tal grado que cuando empezó a desarrollarse la producción de claro, la obra maestra, el documental conocido como Space Jam pues lo sacaron del proyecto y Spike Lee no tuvo que ver con un proyecto que originalmente había nacido de una de sus ideas. también es que el propio Spike Lee sería el habitual tarugo de siempre clamando que la gente dejara de hacer las cosas que hacían para obligarse a ir al cine el día del estreno de la película y utilizando la figura de Malcolm X como la de un producto y haciendo que su tienda en Brooklyn una que vendiese mercancía original de la película todo apoyado por Betty Shabazz la viuda de Malcolm quien contrataría la agencia de publicidad Curtis quien tenía una experiencia en figuras como James Dean y Humphrey Bogart si bastardizaron un poco la imagen de Malcolm Malcolm X encontraría críticas también negativas la habitual dentro de Spike Lee sería de parte de Amiri Baraka poeta quien encontraba problemático el cine del director y quien se atrevía a denunciar a Malcolm X como una película que distorsionaría la vida de este para que los negros de clase mediera pudiesen dormir en paz como parte de un movimiento retrógrada de este país y eso dijo siquiera ver la película pero claro que había personas que la defendieron Roger Ebert que es quizás el crítico más importante de Estados Unidos de ese momento diría asistiendo a Malcolm X esperaba una película más enojada de parte de Spike Lee pero este no es un asalto es una explicación y no es recluida porque apunta a todas las razas de su audiencia la gente blanca va a ver la película y esperaría a un Malcolm que los atacara pero encontrará un Malcolm X cuyas experiencias y motivos lo hacen comprensible y finalmente heroico audiencias razonables concluirán entonces que ha pasado por experiencias similares y que han llegado al mismo lugar y audiencias negras no estarán sorprendidas de las experiencias de Malcolm y del racismo que vivió pero estarán sorprendidas de encontrar que no fue unidimensional que era capaz de ser autocrítico y que desarrolló sus ideas hasta el día en el que murió y por supuesto aquí llega el momento estúpido de la cápsula porque claro que Malcolm X fue ignorada completamente en los premios de la academia de la misma manera como había sido olvidada hazlo correcto quizás el momento más ofensivo sería que solo obtuvo dos nominaciones mejor diseño de vestuario el cual perdería por Drácula bastante obvio pero Denzel Washington si obtenía una nominación a mejor actor y lo perdía con esa cochinada que nada más le gusta a tu mamá esa película con Al Pacino que se llama Aroma de Mujer donde interpreta a un ciego caricaturesco y realmente digo cuando lo pones en perspectiva el hecho de que una de las actuaciones más complejas que había mostrado el cine noventero y el cine afroamericano y sobre todo en relación a una de las figuras más importantes que no es una película de Oscar Bate es una película realmente pura y excelente que daba pues hecha a la mierda por una actuación que realmente está entre las peores que le pudieron dar un premio híjole que estúpido eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca aquí están mis redes sociales Malcolm X es una película que se encuentra en HBO y en la plataforma de Movie de hecho ahorita Movie tiene una promoción de 7 días gratis entonces podrías verla te puedes echar esos 7 días para ver una película de casi 4 horas si se te hace un poco pesada pero véanla yo la vi de niño fue mi primer acercamiento presupuesto a las figuras de los movimientos sociales no solamente de Malcolm sino también de la labor de Martin Luther King o sea los conocía por nombre pero no sabía que habían hecho y la verdad es que me quedé pegado al televisor la había visto en Cinema Platino creo que ya no existe ese canal y imagínense con comerciales yo creo que duraba hasta 6 horas pero híjole es una experiencia la verdad envidio mucho a la gente que la vaya a ver por primera vez y que encuentren pues esta complejidad que no cualquier director se atreve a postular en las películas porque generalmente lo que hacen es suavizar a estas figuras históricas para que tengan mayor adherencia en las audiencias y aquí pues creo que sí se muestra de una forma compleja digo no tan compleja si terminas leyendo sobre la vida y obra de Malcolm X pero es un gran acercamiento entonces véanla véanla por favor es una gran película nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!